Hoy tenemos a un invitado muy especial a la vez, y a la vez el primer invitado de nuestro programa. Él es Luis Monge, director del blog Distorsión Metalúrgica. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti por brindarme esta oportunidad de poder estar hoy aquí compartiendo esta entrevista. Os recordamos que podéis hacerle preguntas a Luis a través del hashtag de Twitter rockcep con v y al final del programa se las formularemos. Así que empezamos. Bueno Luis, seguro que ya te lo habrán preguntado más de alguna ocasión, pero ¿por qué empezaste este proyecto? ¿Por qué este blog? Bueno, la historia, por así decirlo, se remonta a hace aproximadamente dos años en el que me fui metiendo un poco en lo que es el mundillo de los grupos locales, conociendo a amigos que tenían su propio grupo y que ibas a un concierto en el que al final estaban tocando siempre delante de los 20 amigos de siempre. Y decías, jolín, esto dentro de lo que cabe suena realmente bien. Qué pena que no lo conozca tanta gente como en realidad se merece. Y entonces pues empecé un poco a meterme en ese mundillo de la promoción sin tener apenas ni idea de periodismo, sin haber hecho antes nada por el estilo y simplemente me lancé a ello. Y la verdad que la mayor ayuda es el aprecio que he tenido por parte de los grupos y el apoyo. Y bueno Luis, antes de todo este boom de tu blog, ¿qué relación tenías con este tipo de música? Es más, ¿cómo descubriste el heavy metal, el rock and roll? Bueno, ¿cómo lo descubrí? Quizá vaya a caer en el tópico, ¿no? Lo típico, ¿no? Conoces a un amigo que lo escucha, te lo pone y dices, pues esto mola, ¿no? Entonces empiezas a ir conociendo grupillos, te vas, te van pasando más música y pues al final cuando te quieres dar cuenta estás metido por completo en el estilo. Y bueno, también en parte he tenido suerte que mis padres de pequeño, pues entre música y clásica y otros tipos de géneros, pues caía siempre un poco de Queen, un poco de Mike Caulfield, que quieras o no, pues es un gran paso para el rock. Y bueno Luis, coméntame, tengo entendido que el año pasado hubo un festival con el nombre de tu blog. ¿Qué podrías decirnos sobre esto? ¿Cómo fue la experiencia de tener un festival con tu nombre? ¿Tienes intención de celebrar otra edición hasta 2014? Pues en principio sí, de hecho estábamos ya empezando a moverlo. La idea original era hacer dos conciertos, dos festivales al año, los cuales iban a tocar seis grupos en dos noches y la idea sigue en pie. De hecho lo que nosotros queríamos era promocionar a los grupos de la mejor forma posible. Y sin duda organizando conciertos, poniéndolos en contacto entre ellos es la mejor. Aparte de que eso por supuesto da también más voz a lo que es la propia web y el objetivo de que la web tenga más voz es simplemente para que los grupos lleguen a una más gente. Y también, lo sé porque yo participo en alguna de ellas, también sé que realizabas quedadas a lo largo del año para intentar reunir pues a todos los miembros de las bandas que publicas en tu blog y les brindas tu apoyo. ¿El festival sustituirá a este tipo de eventos o seguirá habiendo quedadas? En realidad las quedadas es que eran como algo un poco campechano, ¿no? En aquel entonces tampoco promocionaba tantos grupos y era... había unas relaciones muy de colegueo, por así decirlo, entre los miembros. Entonces, pues a mí me hacía gracia el hecho de que nos conociéramos entre todos y pudiésemos compartir esos momentos. En realidad, en cuanto la web ha ido creciendo, ha ido perdiendo un poco su sentido. Ahora ya pues hacer quedadas es imposible que se conozca todo el mundo entre sí. En parte sí, los festivales han sustituido a las quedadas. Aparte de que el método de promoción es bastante más fructífero, por así decirlo. Bueno, yo siempre intentaré que haya más quedadas. Yo me lo pasaba bien. Bueno, a los bajos de Arguelles podemos ir cualquier fin de semana. Oye, yo siempre estoy allí. Estáis todos invitados, aviso de todos invitados. Y bueno, volviendo otra vez al tema. Aparte de distorsión metalúrgica, ¿tienes algún otro proyecto personal? ¿Tocas en alguna banda o eres un típico lleno solitario? Y de ser así, ¿tienes algo subido a internet que podamos poner ahora aquí en directo, si te atreves? Pues yo tengo dos grupos, aunque están un poco parados. Sí que componemos y demás. Lo que pasa es que ambos están con la formación incompleta. Y en estos últimos meses pues sí que me he centrado un poco más en mi proyecto solista. He hecho algunas colaboraciones con músicos. Ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en una colaboración que fusiona metal, gent y música electrónica con unos amigos de la universidad, Control The Shift y otras colaboraciones de rock alternativo y demás. Soy guitarrista y principalmente me dedico a componer porque lo que es dar conciertos la cosa está estancada. Y bueno, hace un mes publicé un tema de mi proyecto solista que hace canciones instrumentales, mezcla de balada y rollo así heavy, que se llama What I Did For You y que bueno, está en YouTube y si la gente lo quiere escuchar, pues ahí está. Y si lo quieres poner, pues adelante. Bueno, pues la gente quiera no escucharlo, yo lo voy a poner para todo el mundo y bueno, a ver qué os parece. Esto es What I Did For You de Luis Monge, así que démosle caña. Bueno, ahora vamos a continuar otra vez con la entrevista de Luis Monge. Acabamos de escuchar What I Did For You de, no sé, de su proyecto personal, ¿no? Sí, solista. Solista, así que ya sabéis, si os ha gustado podéis verle a través de YouTube. ¿Cuál es lo pueden buscar por Luis Monge Sanz de Bremont? Y si no, pues que pregunten en Twitter. Bueno, pues ya estamos. Y bueno, volviendo otra vez al tema del blog, ¿no has pensado alguna vez en hacer también reportajes de vídeos sobre las bandas o sobre sus directos? Hombre, vamos poquilla a poco, ¿no? Porque quizá ya meterse en reportaje, tema de audiovisuales, pues es un poco más lioso. Los últimos proyectos que hemos llevado a cabo han sido un recopilatorio que vamos a hacer de forma anual de los mejores temas y que aquí habéis emitido en streaming. Y bueno, quizá sí un poco hacer entrevistas en la radio, si podemos traer aquí a grupos. Pero tanto como hacer reportajes ya en lo que es vídeo, pues es un poco alocado, ¿no? Es quizá un poco pronto. Hombre, todo es reto, ¿o no? Sí, todo es reto, pero también hay que ir poquilla a poco. No te puedes pegar el batacazo ya en el primer día. También es verdad, pero viendo todo este trabajo, ¿sabes? Viendo todo este mojón de cosas que tienes que hacer, ¿trabajas solo o tienes algún colaborador que te ayude en hacer fotos, en decirte, oye, vente al concierto tal o ayudarte a escribir o te ayude con el blog o con algo? Pues depende un poco de la ocasión. En algunos conciertos, en los conciertos quizá de más talla o que más interés tenían, pues he contado con la ayuda de algunos amigos que sí que han hecho fotografía por el hecho de tener una reflex. Yo, por ejemplo, es que la reflex no me la puedo llevar a los conciertos. Y otras cuestiones, pues quizá sí que he contado con ayuda de amigos a la hora, pues no sé, de llegar a más grupos o hacer publicidad. Pero principalmente las crónicas, las noticias, lo redacto todo yo. Que es un poco paliza, pero bueno, al menos se consigue el objetivo que quiero, que es una promoción mucho más cercana y mucho más personal que la que ofrecen otras páginas web. Pero bueno, si la gente está contenta, el mayor problema que tiene esto es que tampoco puedo cubrir 20 conciertos en un mes. ¿Te planteas buscar algún colaborador? Me lo he planteado en alguna ocasión, pero bueno, si... Oye, si pagas, si pagas, y yo me apunto. No. Mal empezamos. Bueno, ya sabéis, chicos, si hay algún voluntario que le guste ir a conciertos de gente que acaba de empezar... Y que escriba bien, por favor. Y que escriba bien y que sepa redactar. O que sepa hacer fotos buenas. Y luego ya el maestro aquí a mi lado termina el trabajo allí en postproducción, que se dice por aquí. Pues contactar con él por... ¿Cómo puedo contactar contigo? Pues simplemente pueden contactar conmigo por el Twitter de la web, DISTMetalúrgica, o por Facebook, Distorsión Metalúrgica. Y yo seguramente en un plazo inferior a 24 horas haya visto los mensajes y les pueda contestar. Así que bueno, vamos a pasar a una pregunta un poco más cabrona, como la llamo yo. Tengo entendido... Corrígeme si me equivoco, tú eres cristiano, ¿no? Sí. Dime, el heavy tiene fama de ser satánico y maligno. Tú como católico, ¿qué opinas sobre esto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿El heavy es bueno o es malo? ¿Y estar normalmente rodeado de tantos paganos y tantos ateos te molesta? ¿Lo llevas bien? ¿Llevas bien esto de tu religión tan minorista en el heavy metal? No me molesta en absoluto. De hecho, yo creo que son cuestiones personales que no tienen por qué mezclarse en lo que es la vida pública. Bueno, la vida pública en este asunto. Porque yo perfectamente me llevo genial con gente de cualquier ideología y me resulta irrelevante. Porque si yo respeto y ellos me respetan y no necesito nada más, estamos unidos por la música. A mí me gusta fijarme más en lo que nos une que en lo que nos separa. Quizá sonará muy tópico o quizá pueda parecer incluso un poco hipócrita, pero yo es lo que pienso. Y que cada uno piense lo que quiere. Y en tema de música, sí. Iron Maiden, ACDC, tampoco chocan mucho con tu religión. Pero Death Metal, Black Metal, Burzun, Mayden, todos estos grupos, ¿crees que chocan contigo o da igual? Son letras, cada uno tiene su forma de pensar y los escuchas aunque no defiendan tu forma de pensar. No solo escuchar Black Metal por el simple hecho de que no me termina de gustar. Y quizá sí que sea por una cuestión personal. Yo perfectamente acepto críticas, pero lo que no aguanto es el odio y el desprecio absoluto sin razón. O con una razón, pero que tampoco está tan justificada. Pero vamos, que para ideologías, que la gente es libre. Esa es la suerte que tenemos. Fribert, como dice Liner Skyner, ¿no? Bueno, volviendo atrás al tema del blog, que yo me voy por las nubes. ¿Crees que el blog te quita tiempo de ocio o más bien lo ves como un hobby o un trabajo? ¿Tú crees que esto es un trabajo? Es una mezcla un poco rara porque sí que ocupa mi tiempo de ocio. Evidentemente no puede quitarme tiempo para lo que es estudiar. Pero no sabría si considerarlo entre un hobby o entre un trabajo. Yo sinceramente disfruto, lo paso muy bien. Conozco a gente increíble, muchísimos músicos de grupazos locales. Y sinceramente podría considerarlo un trabajo, pero como no saco ninguna inversión de ello, pues sería un trabajo tanto peculiar, ¿no? Pero bueno, yo lo disfruto y para mí eso es lo importante. ¿Y esperas alguna vez conseguir sacar dinero de todo esto o te da igual? ¿Prefieres...? A mí si me lo dan no voy a decir que no. Me refiero tú, por ejemplo, con el festival que hemos nombrado antes. ¿Sacaste dinero? Me refiero, si puedes contestar o no te importa. ¿Tuviste beneficios con este proyecto que realizaste? Sí, saqué dos euros porque no se podían dividir entre tres grupos. Pero, a ver, una porción, una cantidad podría haber sacado, pero sinceramente visto la respuesta del público y el trabajo de los grupos, yo considero que un promotor no debería sacar lo mismo que va a sacar un grupo y creo que debería sacar considerablemente menos. Porque bueno, el promotor sí que es cierto que se curra un poco el aspecto económico, tiene que prepararlo todo, hablar con la sala, desplazarse para entregar las entradas, al menos yo es lo que tuve que hacer. Pero como músico también ser el curro que hay detrás y que uno aprecia mucho más que valor en tu trabajo después de haberte lo currado y haberte subido al escenario a sudar y a dar lo mejor de ti que haber organizado un festival y luego ver que sale bien y que todos contentos, pero que al final los que de verdad han hecho que el resultado sea bueno son los músicos. Y bueno, también volviendo un poco al tema de tu carrera o tu proyecto personal, si tuvieras, de toda la gente que conoces, guitarras, baterías, cantantes, bajistas, etc., tantos grupos o solistas que conozcas, tu banda perfecta, si tuvieras que elegir una banda, es decir, yo quiero formar una banda de tal estilo y me gustaría tener en plantilla a esta gente. Si no quieres responder por miedo al favoritismo, pues... No es que haya favoritismo, es que para mí todos los estilos que hay son tan diferentes que es que, pues, dependería, ¿no? Si quisiese formar un grupo de atrás, cogería a uno, si quisiese formar un grupo de metal extremo, cogería a otros y son cosas que no tienen una respuesta concreta, ¿no? Tengo la suerte de conocer a músicos que, perdón por la palabra, músicos cojonudos y que sinceramente me alegro muchísimo de haberles conocido, los que he colaborado con ellos, pues, también, pero no podría elegir a uno o lo mismo les elegiría a todos y... Es que es... ¿Puedes formar una orquesta ultrasinfónica, metalcore, black metalera? Sí, ahí ya sabes lo que sale. Hombre, reírte, te vas a reír en las pruebas de sonido y cuando haya que mover materiales. Yo, por lo menos, me gustaría verlo. Bueno, vamos a pasar a una pregunta que yo tenía aquí ya apuntada para formularte, pero se ve que alguien se me ha adelantado también por Twitter y es una pregunta mía y que también te he formulado arroba Javi Mirrow por Twitter y es así. ¿Cuál es tu opinión del panorama musical en España? ¿Qué opinas? ¿Es tan criticado habitualmente el rock español que, no sé, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, yo creo que la escena de lo que es el rock y el metal en España está bastante mal. Hoy en día se tira más por música más comercial. Iba a decir pop, pero es que en realidad ahora ni siquiera es pop, es electropop. Para mí pop eran los Beatles. Ahora se hacen cosas que tienen bastante menos mérito. Y, bueno, en cuestiones de música electrónica no me voy a meter. Creo que sí que hay gente que se lo curra, pero la escena española tampoco es que destaque por lo menos a nivel internacional. O sea, la música española yo creo que no tiene una gran repercusión. Yo tampoco puedo hablar por otros estilos, la verdad. Solo puedo centrarme en lo que conozco. La cosa está muy mal. Sin duda, además, con la situación actual económica, los músicos no están pasando un buen momento. Ni es el estilo que más vende, ni es el estilo que más compensa. Pero, bueno, si nos gusta tendríamos que seguir luchando por ello y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, sí, tu blog ayuda a promocionar grupos que no tienen alguna forma de... Bueno, no solo nuestros grupos, porque podríamos hablar de grupos que en la escena del metal son conocidos a nivel nacional, pero que si te sales tampoco tienen tantísima repercusión como podrían tenerlo en otros países. En realidad, yo creo que esta situación es una situación injusta, pero es porque es en este país. En otro país, seguramente estos grupos, tanto grupos como locales, como grupos que sí que son más conocidos, tendrían aún más importante, una mayor importancia. Ya, pero aún así, todos vemos que el mundo de la música está muy jodido. Solo hay que ver que este año han cancelado el Rock in Rio Madrid, que yo, por mi parte, me alegro, porque eso de rock tenía... Donde se amargan mis pepinillos. ¿Popin de charco? Sí. Y también han cancelado el famoso, entre comillas, ¿cómo se llama este festival? Sonis Fier, este que lleva cuatro años, ¿no? Lleva cuatro ediciones aquí en... No, ahora mismo no sé. Cuatro o tres ediciones. La primera en Barcelona y la siguiente es en Madrid. Pues también han cancelado por falta de capital. Así que vemos que últimamente el panorama musical en España está decayendo notablemente. Así que, bueno, yo ya no tengo más preguntas, así que voy a revisar el hashtag, rockfep con v, a ver qué nos han preguntado. Por petición de mi compañero Luis, invitaré a responder preguntas chorras. Las de Juanfer. Las de Juanfer. Y si alguno le da tiempo a escribir un tweet rápido, pues estaré encantado. Así que me voy a meter aquí con mi ordenador mágico para ver todas las preguntas. Y bueno, voy a preguntar una de Juanfer, de las pocas o de las tantas que ha hecho. Voy a preguntar la que yo también me planteo alguna vez. De nuestro amigo Juanfer, bajista templanza con el Nick Jemfempirico en Twitter, nos pregunta, ¿por qué escogiste ese nombre tan cutre como lo es Distorsión Metalúrgica? Obviamente nos lo vamos a tomar a coña, porque es un amigo. Pero, en serio, ¿por qué Distorsión Metalúrgica? ¿Por qué? Pues si te soy sincero, no me acuerdo. O sea, recuerdo que estuve bastante tiempo pensando sobre qué nombre coger, algo representativo, algo que ni se acercase a la idea del rock, ni se acercase a la idea del metal extremo, porque en realidad iba a promocionar a todos. Y yo creo que se me quedaron grabadas las palabras Distorsión, más que nada porque es el efecto común a todos estos estilos de música, a meter Distorsión en las guitarras. Y supongo que el Metalúrgica, yo siempre he visto el heavy metal como el puente de unión entre las corrientes más extremas y el rock. Entonces, pues, se me ocurrió el juego de palabras. Si a Juanfer le parece cutre, que sugiera uno mejor. Pero estoy contento con ello. Es original, un nombre poco cotidiano. Por lo menos no hay otra web que lo tenga. Eso seguro. Bueno, ya no tenemos más preguntas. No hay más preguntas en Rock C que veamos. Y bueno, sí, una última pregunta. Así, justo aquí a entrar al límite de nuestro amigo Milo Rem, con la chinter calada. Nos pregunta, ¿cuándo volverá Luz Monge a los escenarios? Mi pregunta es, ¿cuándo he estado en los escenarios? No, lamentablemente de decir que mi experiencia como músico es limitada, porque no muchas veces he tenido la oportunidad de tocar en directo, por la situación de que mis grupos no tienen la plantilla completa, son estilos difíciles que no a todo el mundo les gustan las mezclas que hacemos, y no tengo gran experiencia sobre los escenarios. Quizá por eso me metí un poco con el tema de la web, ¿no? Porque... Pero a ti te gustaría estar en los escenarios, ¿no? Sí, pero bueno, son cosas que vienen como son. El día que pueda tocar con mis grupos, tocaré. Y si de momento no puedo promocionar a mi grupo, pues promocionaré a los grupos de otros que se lo merecen igual o más. Cuando tú tengas un grupo, seguramente estos grupos te estarán encantados de ayudarte. Yo por lo menos no dudo de eso. Yo no dudo. Te lo agradezco. Bueno, ya terminamos aquí la entrevista. Ya no hay más preguntas por internet, ni hay más preguntas aquí en papel. Así que bueno, Luis, muchísimas gracias por haber venido y haber respondido a todas nuestras preguntas. Pues muchísimas gracias otra vez por haberme brindado esta oportunidad y por haber decidido dedicar un poco de tu tiempo aquí en el CEP para apoyar a la escena local, como lo hago yo con la web. Bueno, recordamos que Luis, el que ha estado hablando estos minutos, es el director del blog Distorsión Metalúrgica, por si alguno ha llegado un poco tarde, el cual apoya a las bandas amateurs de la península. Y alguna que no es la península, porque tengo entendido que hay algún miembro que vive en Estados Unidos, ¿no? Pues ahora mismo no caigo. Sí, hombre, de partícule o... Ah, bueno, sí. Partícleo. Partícles. Eso. Pero porque es un grupo a distancia, entonces trabajan vía internet. Todo el mundo tiene... Sí, por supuesto, hay de todo en este mundo. Así que bueno, si estáis interesados podéis ver el blog en www.distorsionmetalúrgica.blogspot.com. Así que continuamos con el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!